bueno chicas voy a grabar un tutorial es pequeñito es corto porque es poca cosa es hacer unos ATC del grupo que tenemos de Scry Diversión que somos como ya os he dicho otros meses este es el reto de septiembre y bueno me he decidido a grabarlo porque veo que todas lo hacen y bueno he tenido un problemilla porque ahora después de tener todas las cositas tenía que ser tema café yo tenía este troquel no lo había usado nunca y la verdad es que no corta bien tenía que haber puesto este papel es muy gordo es un de 300 o 300 y pico es de este que llevan acarado y entonces cuando ahora llega a casa lo corte corre que te corre y digo donde doy las manualidades digo voy a hacerlo y resulta que están todos que no se han cortado ninguno entonces lo que he pensado es pintarle las cositas que deberían de haberse quitado y ya está estos son los papeles que voy a utilizar que he tenido la suerte de encontrar estos papeles son de un alto gramaje son de una colección que compré a un chico que estaba quitando la tienda por Wallapop y cuando los vi digo jolín si es que me van ideales la cafetera el bolinillo el café el azúcar las tazas de café no quedan así muy monas la verdad es que tienen un gramaje buenísimo por detrás hay que poner ahora pues eso cuando se hizo o sea cuando se hizo no van de numeradas entonces poner por ejemplo son 10 poner estas de la 1 de 10 la 2 del 10 la 3 del 10 el nombre y quien lo hace el tema que es café y bueno y esas cosillas más la que sepáis hacer ante sellos que no lo sabía en la primera vez que lo he hecho y bueno pues vamos allá las tarjetas las voy a a intentar los bordes porque son muy blanquitos y bueno esto ya sabéis hacerlo no creo que le va a dar un toque para que no se vea el corte como el papel es tan gordito pues así por lo menos parece más que es una tarjetita en vez de un papel cortado y bueno voy haciéndolas todas este como el papel es tan gordito tengo la cuchilla ya un poco para cambiarla y se ha cortado un poquillo más esto lo paso deprisa como dice mi amiga rosa con la hormiguita veis que ponen colores pastel pero de pastel tienen poco son de punta pincel los compré para lettering pero la verdad que el lettering pues no sé si fue rosa la que lo dijo sí que yo me atasqué porque no me salía bien y quizás sea el rotulador tendré que pedir un rotulador de los que ella se ha pedido que no son los tombos son otros para ver si con eso se me da un poco mejor porque no hay manera estoy muy peces en el lettering no sé si será como veis que soy zurda estos rotuladores también tienen algo de brillo entonces creo que pueden quedar graciosillos qué coraje cuando he visto que no que no salían es que lo intentado y mira tendría que hacer un trabajo de chinos para quitarle todas las cositas pero bueno haciéndolos así yo creo que pueden quedar malas tengo poco tiempo porque estoy de limpieza y pero no quiero ser la que no haga el reto ya habréis visto el layout que hice con mi foto y tampoco había hecho ninguno yo soy llevo muchos años con scratch y manualidades pero estas cosas inglesas de la ya o atc todas estas cosas pues como que no no había probado nunca hacerlas me encantan los álbumes las que me seguís en instagram sabéis que sobre todo los de bebé me vuelven loca pero bueno me gusta tocar todos los palos y si lo paso como no tiene espero yo que cuando sé que no se mueva porque como el papel es nacarado no tiene mucho agarre a su trae y hay un corazoncito como este el corazón lo voy a hacer en rojito que mirar qué rosita más mono verdad pues no el rojo 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 y bueno creo que pueden quedar graciosillos así si no los tengo que volver a hacer todos de nuevo y es que son muchos vamos así más o menos los voy a dejar con el corazón los corazones los voy a poner aparte es lo único que que creo que está saliendo el que salga voy a ver qué composición hago y os enseño cómo va quedando vamos a seguir aida por la pistola de silicona mirad yo esto me lo he hecho yo solita de poner los sellos porque algunas ya sabéis que yo no tengo todavía así y bueno pues para poner la hora del café creo que puede quedar muy mono la tinta la tengo ya casi acabada y por aquí no no da pero es porque da el borde este lo tendría que poner más para allá lo veis en esta ha quedado estupendo y en esto y tendría que poner más hacia el centro por ejemplo aquí esto es como ya veis una funda de un cd lo haré si queréis que os haga un tutorial de cómo se hace pero vamos que yo creo que ya lo habréis visto en varios sitios y ya está y poniéndolo así eso es la hora del té la hora del café como si quiera tenía que poner también la palabra café y la pondré en el que me quepa en otros ya como tiene que lo de café aquí en en el molinillo pues esas va a valer en las que no lo ponga será en las que si tengo un un trocito lo voy a poner con con algún rotulador que se vea y ya está lo máximo que pueda entretenido y me gustaría ponerle más cositas pero es que estoy de tiempo fatal muy muy mal y 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 que lijar aquí un poquito no tengo así hace mucho tiempo y cuando los las servilletas estas sabes que se nos secan y a veces se nos quedan limpias pues lo tienes así encima y nada más que darle dos o tres veces y ya la tienen mojada otra vez por si alguna os sirve de inspiración a mí es que me viene súper bien el agua esa así pues está y bueno voy a seguir pintando los sellitos y hago el montaje el montaje en realidad va a ser así voy a poner una puntilla que tenía pensado un trapito como de cuadritos que tenía por ahí de que parece más de mantel pero por la limpieza no son de lo guarda la verdad es que limpiamos limpiamos y yo cuando lo tengo desordenado lo encuentro todo y ahora que he limpiado no encuentro casi de nada no sé si os pasa a vosotras pero así es esto también con silicona porque así ya me sirve de para aumentar un poquito que quede como un poquito en relieve esto no lo voy a pintar esto lo voy a dejar así en amarillito y luego por detrás tengo que poner lo que se pone en los atc aquí quería ponerle haberle puesto una una piedrecita donde las ha dejado los una perlita voy a buscarla bueno chicas ya hemos terminado ya he terminado ya tengo las 10 hechas porque yo me quiero quedar con una para hacerme como un álbum con las que me vayan regalando mis amigas por detrás tienen a mi letra malamente así pero bueno es que tengo poco tiempo y la verdad es que no me encuentro muy bien de la espalda y me cuesta mucho trabajo pero bueno lo he hecho con mucho cariño eso sí hay que poner el tema que es café la fecha septiembre el número de serie y mi nombre mis redes sociales y tal este papel ahora que lo he visto puesto parece papel de una hoja de cuadros de cualquier y no es de esta colección de we are memory key es una de las colecciones que yo creo que es la única que creo que he hecho el tonto comprándola porque bueno he usado algunas hojas pero es que mirar si para hacerte un un planner o algo así algunas veis como esta o algunas si se puede utilizar pero otras bueno veis pues es esta la que usa de cuadritos que no es de una hoja de un cuaderno normal es un papel de scrap fuerte citó pero bueno que luego una vez puesto veis aún así se pueden usar hacer tarjetas para alguna cosa pero bueno que la voy usando ya usaba unas hojas pero vamos la compré pensando en que eran tonos así rositas para los álbumes de comunión y eso los tonos y son muy bonitos pero está por ejemplo así son productales pero bueno que lo que quería aclarar es eso que es de aquí que no es que no es una hoja de un un cuaderno normal y ya están aquí todas y os voy a enseñar ya he recibido la primera de una de las compañeras que hacemos el grupo luego os pongo los enlaces pasaros por sus canales que hacen cosas muy chulas y esta es la suya la taza de café es chulísima esto lo habrá pintado ella es una artistaza que no veas yo también tenía un sello que compré que ponía café pero no sé dónde lo tengo ahora mismo y veis lo de detrás el tema la serie septiembre hay yo no he puesto el año bueno pues ahora me entretener y pondré aquí 2019 en un ladito y ya está y esto es un regalito que me ha hecho ella iré recibiendo las demás y yo también tengo que ir a mandarla y es una pasada esto es cartón parece madera pero no y feliz Halloween 2019 para el mes que viene es preciosa una calabacita aquí unas hojas de otoño es un artista haciendo cosas de estas bueno y de todo porque hacía cada reto de lettering que hemos tenido que yo no lo he cumplido porque yo veía sus cosas y yo no he podido cumplirlo como estuve tan pachucha pero isabel tiene unas manos que tela es isabel muñoz tiene me parece que ella es la que no tiene pondrá aquí instagram no tiene youtube pero tiene instagram y cuelga cosas chulísimas un artista bueno no voy a dejar aquí no quiero estropear porque lo quiero dejar quiero guardar todas estas cositas que me van mandando de recuerdo voy a poner aquí su nombre y las voy a guardar y bueno hasta hoy el medio tuto este que he hecho todavía no no he sido muy experta y aunque no lo creáis todavía me pongo nerviosa pero bueno ya las he terminado con mucho cariño y espero que les guste ya está puesto la palabra café aunque lo pone por aquí la tacita con silicona se queda un poco 3d y ya está y la cartulina del papel crack por aquí con las cosas y bueno voy a rellenar la fecha del 2019 y os doy un besito a todas y gracias por seguirme es que estoy tocando que tengo aquí una flor que he hecho para el reto de galia y la verdad que queda mona bueno besitos chaitos guapas